Colibri curunscans, también conocido como el colibri rutilante, es una especie de ave apodiforme de la familia de los colibríes, también conocida como troquilide. Los apodiformes que viene del griego sin podos, o sea sin pies, son un orden de aves modernas o neonatas, caracterizadas por el pequeño tamaño de sus patas, lo que le da el nombre al orden, sin patas, pero no es que no tengan patas sino que son pequeñas. Se conocen alrededor de 438 especies pero pueden ser muchas más. Tradicionalmente el orden contuvo tres familias, los vencejos y salanganas, familia apodide, los vencejos arborícolas, familia hemiprocnide y los colibríes o picaflores, los troquilide. En la taxonomía de Sibley y Alquist, los colibríes están separados de los apodiformes como un nuevo orden, troquiliformes. Sin embargo, los colibríes y vencejos tienen entre sí similitudes anatómicas y diversos autores no aceptan dicha separación. Por otro lado, se incorporaron los agotelos, familia agotelide, que durante mucho tiempo se clasificaron en el orden caprimulfiformes. ¡Gracias! 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 El colibrí rutilante se distribuye por buena parte del oeste y el norte de América del Sur. Es una especie néctarívora, que se alimenta del néctar de las flores. Este colibrí es un ave bastante territorial, característica de tierras altas, en donde comúnmente se le encuentra en áreas semiabiertas. ¡Gracias! 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 Su nombre colibrí proviene de la lengua española y supuestamente está basado en un término caribe. El epíteto curuscans proviene del latín y significa centelleante o brillante. Este es un colibrí de gran tamaño. El macho pesa de 7,7 a 8,5 gramos y la hembra entre 6,7 y 7,5 gramos. Tiene una longitud de 13 centímetros. Su pico es robusto, mide unos 25 milímetros y es casi recto. Su pico es robusto, mide unos 25 milímetros y es casi recto. El macho pesa de 7,5 gramos y es casi recto. Posee un estrecho parche violeta iridiscente debajo del pico hasta detrás de la región auricular. Ostenta un gran parche azul purpúreo iridiscente desde el centro del pecho hasta su abdomen. Su cola es de un matiz verde azuloso con una banda subterminal oscura conspicua. Su cola es de un matiz verde azuloso con una banda subterminal oscura. Su cola es de un matiz verde azuloso con una banda subterminal oscura. Su cola es de un matiz verde azuloso con una banda subterminal oscura. Se reconocen dos subespecies. Colibri curuzcans germanus y colibri curuzcans curuzcans. Solo la especie nominal curuzcans curuzcans se encuentra en Colombia. Su cola es de un matiz verde azuloso con una banda subterránea. Gracias por ver el video Se encuentra en Colombia, norte de Venezuela, oriente de Guayana, norte de Brasil y por los Andes hasta el oeste de Argentina. Se distribuye desde 1.300 hasta 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, principalmente en la franja de 2.100 a 3.100. En la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y en los Andes centrales y occidentales. También en la cordillera oriental desde su extremo norte hacia el sur de Bogotá. Gracias por ver el video. Es común en bordes de monte, en tierras altas, potreros con árboles dispersos, parques y jardines. Se alimenta principalmente del néctar de las flores erectas u horizontales. Atrapa insectos mientras vuelan entre los cuales se han identificado dípteros. Las épocas de reproducción varían según la región. En Colombia, en los extremos norte de las cordilleras occidental y central, se reproduce desde mayo hasta septiembre. En Venezuela, estas aves se reproducen entre junio y octubre. El tamaño de su postura es de dos huevos. Construye un nido pequeño en forma de copa, principalmente con ramitas y otros materiales vegetales. Los huevos son incubados entre 17 a 18 días y las crías se empluman en tres semanas. ¡Suscríbete al canal! Probablemente el macho ayuda a la construcción del nido y en algunos casos participar de la incubación de los huevos. Es un ave altamente territorial y vocal que forrajea a alturas variables principalmente en flores erectas y horizontales. También cazan insectos en el aire y usualmente canta desde perchas altas y expuestas. En comportamiento de despliegue vuela verticalmente unos pocos metros, canta y cierra las alas, abre la cola y regresa en picada a la percha. Son agresivos y atacan a otros colibríes en defensa de su territorio. A menudo se instalan junto a una fuente de alimento en abundancia como arbustos en floración o un comedero para colibríes y espanta una y otra vez a los demás colibríes que quieren alimentarse de tal recurso. Los encuentros entre dos machos de esta especie suelen producir una rápida huida de uno de estos pero en ocasiones se enfrentan durante un rato prolongado. Entonces es posible ver cómo extienden como si fueran orejas las plumas azul violeta que tienen a ambos lados de la cabeza. Música 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 Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.